Erick Casas presenta Deportes Muy buenos días Carmen, buenos días Auditorio, esta es la información deportiva. Este miércoles se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los próximos dos encuentros de México en el hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. El guatemalteco Walter Alexander López se encargará de llevar a buen término el duelo de este viernes entre México y Panamá en el Estadio Azteca, donde un triunfo del tricolor junto a una combinación de resultados podría dar el boleto a los dirigidos por Juan Carlos Osorio. Para la visita que hará el combinado mexicano a Costa Rica el martes 5 de septiembre, el responsable de imponer el reglamento en el Estadio Nacional de San José, será el estadounidense Mark William Hayter. Y en la eliminatoria sudamericana, este jueves se vivirá la última edición del clásico más antiguo del mundo, cuando Argentina visite a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. El equipo albiceleste dirigido por Jorge Luis Sampaoli y comandado en el terreno de juego por Lionel Messi, se juega gran parte de su calificación al Mundial, toda vez que en este momento es quinto lugar con 22 puntos en zona de repechaje, pero está a solo una unidad de los charrúas, quienes son terceros. En tanto, Brasil, ya calificado a la Copa del Mundo con 33 puntos, recibe a Ecuador en Porto Alegre. La decimoquinta fecha de la eliminatoria sudamericana se completa con los vuelos Venezuela contra Colombia, Chile contra Paraguay y Perú contra Bolivia. Finalizamos con la Universidad Mundial de Taipei 2017, que este miércoles bajó el telón luego de 11 días de competencia, y donde la delegación mexicana logró la mejor participación de su historia al cosechar 22 metales, 6 de oro, 5 de plata y 11 de bronce, para finalizar en el lugar 13 del medallero. Cuatro de las preseas doradas que se obtuvieron correspondieron a clavados, donde Aranza Chávez brilló con tres primeros lugares en trampolín 3 metros individual, trampolín sincronizado femenil junto a Melanie Hernández y trampolín sincronizado mixto con Adán Zúñiga. Los otros dos oros cayeron en atletismo gracias al atleta sonorense, Tonatiuh López, quien se impuso en los 800 metros, y el golfista Raúl Pérez. Recuerde que puede consultar los detalles de estas y otras informaciones deportivas en aristeguinoticias.com Muy buenos días.